Aún ni siquiera me vengo Pero tengo miedo de venir mi amor Que rápido se hayan mis niños Se parecían a un semo Es poco de lo que ya culo Pero tengo fe que puede ser mejor Que feo es no poder venirse La neta si me da bajón No me queda más refugio que las chaquetitas Oh, no me queda más que hacerme daño yo solito Oh, no me puedo venir Ya lo intenté Me toco y toco No sé por qué no sale ni una gota blanca Fuera de mi ser Oh, y luego me toqué Y me arriesgué que me cachara Me acaricé Entonces entró mi jefita Y la salpiqué Y la salpiqué Oh, la letra ya me da la madre Y me la calé Oh, apunté directito al techo Pero le fallé Oh, al fin salieron todos juntos Por fin terminé Ay, 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 ay いや, ay, ay No te chicas No te chicas Y la salpiqué